¿Es serio? Pero por lo mientras si gustan pueden pasar por aquí en twitch.tv diagonal minino, ya saben y pues muchísimas gracias y sean bienvenidos todos ustedes, Juli buenas noches, bienvenido bienvenido men, que puto calor hace, bueno, en si hoy no hay como tal un día más en la vida de Minino, porque realmente no hice nada, me tocaba llegar a las ocho y media de la escuela, llegué a las nueve y cuarto, y encima de que llegué tarde, empezamos tarde, y encima de eso, fueron que casi tres horas, no, dos horas creo, dos horas haciendo la práctica para lo del 10 de mayo, dos horas de estar parado con la guitarra de apendejo, viendo como pasaban los niños, que por cierto, cuando pasaron, porque tiene sección preescolar, primaria y secundaria también, y preparatoria y universidad, que se divide en dos, la sección de psicología y licenciatura en educación primaria. Vale, hasta ahí todo bien, ¿no? Pasan los de preescolar y no falta el típico mamón que tiene su morrita y todo, y le empieza a decir que ahí están todos los chamacos que van a tener, y la chingada, y yo como de, ok, yo estoy solito a la verga, no tengo a quien decirle nada de eso, ¿qué vas a hacer hoy? No lo sé, todavía no lo sé, no sé qué voy a hacer. No, eso tocaba el sábado pasado. No sé, quieren que juegue Fortnite, quieren que juegue PUBG, que juegue Apex, The Division, no sé. Ustedes díganme. Mejor lee el libreto. Ah, no, hoy no traje el libreto porque estuve dos pinches horas parado sin mis útiles, ni nada en donde anotar mis pendejadas que me van sucediendo durante el día. Que igual no es como que habíamos hecho una gran cosa. La verdad es que me la pasé dos horas viendo a mi morrita que estaba enfrente, bueno, no es mi morrita, pero digámosle así, porque es la que me gusta, obviamente. Estaba mero enfrente de mí, se veía tan bonita, pero al mismo tiempo tenía una cara de, la puta madre no quería venir. ¿Tienes desafíos? Te ayudo. Además, ¿qué salieron los de tiempo extra? Simón, pues sí, yo creo que sí. Vamos a darle a Fortnite en los desafíos de tiempo extra. Luego, ¿qué más hicimos? Nada dicho. Me la pasé dos horas viéndola así. Es tan bonita. Es lo que a uno le suele pasar, ¿no? Creo. La cuestión está en que cuando volteaba yo me quedaba como... Que... Que bonito saxofón tienes, compañero. Y es que él toca el saxo. No estaba viéndole su miembro, o sea... Por favor. Entonces... Fue como... Oh, mira qué bonito saxofón. No me enseñas a tocarlo, por favor. Este... Ya se giraba y otra vez... Uh... Ya lo sé, es medio acosador ese pedo, pero... Es que... Ahora... Sé que puedo hablarle. Técnicamente puedo hablarle. Sé que ella ya está bien con eso. Pero... Ahora... Tengo miedo de hablarle. No sé... Oye, me entró un miedo. Un... Un extraño miedo. No tengo la capacidad para hablarle ahora. No sé... No sé qué decirle. No. Triste. De hecho... Al terminar... O... Bueno, no al terminar. Pasaron... Los morritos. Terminaron su número. Todo muy tierno, la neta. Yo... Veía a mi morrita. Veía a los niños y decía... Así... Así vas a estar con mis chilpayates a la verga. Con Alicia y Kevin. No se me ocurrió otro nombre para el niño. Es que realmente nunca he tenido nombre para el niño. Yo siempre he pensado en el nombre que tendría mi hija. Y tendría que ser... Nitzia Alicia. Nitzia porque es un nombre muy bonito. Y Alicia porque es el personaje de... Cuentos al que más he querido durante toda mi vida. Y ya está. Al niño le podría poner sin problemas Peter Parker. ¡Chingue su madre! Es el superhéroe que más amo. Pero no, no, no. Considero que si la mamá me deja ponerle el nombre a la niña. Yo le dejo ponerle sin pedos el nombre al niño. Si quiere ponerle el nombre de alguno de sus ex. O una mamada así. No me interesa. Yo solo quiero ponerle el nombre a mi chamaquita. Mi princesa. Con eso me doy por bien servido. La neta. ¿Vas a jugar Fortnite? Claro que sí. Ahorita en un ratito ya nada más termino. Como en unos 10 minutos. Uy sí, que ratito. Uy sí, y está muy creíble. Finalmente no me confío el video colesionado. Este, puedes abrir la puerta porque está haciendo un calor de la verga. Bien. Ya ya está el ventilador. Es momento de sacar el ventilador porque hace calor aquí adentro. Me estoy asando a la verga. De hecho hace rato, según, según llovió y yo dije, va a ser fresco, a huevo. Está haciendo más calor. La puta madre. No mames, le van a hacer bullying. ¿A quién? ¿A quién le van a hacer bullying? No hay quien vea esto, ¿sabes? O sea, de la escuela nada más, aparte de que pasas tú. Y nada más. O sea, nadie más los ve. Y me ha asegurado de ello. Nadie, casi nadie del salón, de mi salón, sabe cómo me llamo. O piensan que nada más es mi niño así como entrada y ya está. Cabecito, buenas noches. Bienvenido, bienvenido como todos los días. Gracias por pasar por aquí. Pero, güey, neta, tengo... Yo a mi hija sería a Vanessa y a mi hijo, pues... No lo sé. No lo he pensado. Ah, te refieres a eso. Perdón. Estoy bien. My name is Alan. No lo he pensado. Yo sí a mi... A mi... Pues a tu hijo. Sí. Sí a mi hijo. Sí la señora. La que sea mi señora. Y sabemos bien quién va a ser mi señora. Es mi esposa nomás que aún no lo sabe. No me miren. No me miren. No me miren. Es que... Me pongo... Me pongo medio rojito cuando... Me acuerdo de ella. La cuestión... Es que... ¿Cómo lo diré? ¿Y por qué el título? Ah, espérenme. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Eso es hasta el final. Es lo que le da el título al stream. Ya que normalmente pasa algo muy estúpido que cambia por completo. Vale. Continúo. Entonces. Ya terminaron de salir los chamaquitos. Y yo veía a mi morrita. Y veía a los niños. Y había un niño que me causó mucha ternura, güey. Un niñito. Fue como... ¡Oh, Dios! Se ven tan lindos. De hecho, agarré y le dije a Niñeilin. Que... Así, literal. Le dije. Ah, se ven tan lindos así cuando están apenas en kinder. Pensar que se van a transformar en bestias así. Y voltea junto conmigo. Y mis pinches compañeros están como pinches gorilas. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hijo de puta madre! Yo quería... Yo solo quería hacer una referencia. Y a ustedes la acaban de dejar perfecto. ¡Coño! ¡Maldición! ¡No, no, 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 no. La risa que tenía fue la más pura. Y buena. Que he visto nunca. ¡Coño! ¿De esto andaba como... ¿Cómo no? No tanto así, pero pues es que sí se estaban comportando medio... Medio idiotas. Estaban siendo ellos mismos. Y... Dios, fue como... ¡Qué verga! No puedo creer que estos sean mis compañeros. Y entonces... Ya continuó todo. Luego pasó a licenciatura. Y no hicieron... No me acuerdo qué hicieron. Hicieron un baile. Bueno, saltémonos varios bailes después. Pasamos nosotros. Creo que antes de... Un pequeño sketch que hicieron con Igor. Y que le cambian las partes y todo. Si puedo lo grabo y se lo subo... Este... A YouTube si quieren. O a Google. Mejor en Google y les paso el link por Discord. Y ya está. Esa parte la voy a grabar. Bueno, claro. Si me dejan sacar el celular. Y no me lo quitan mientras está el festival. Porque a la verga. Pero el sketch está bueno. La verdad es que les quedó... Les quedó bastante, bastante gracioso. Así que... Ya pasamos nosotros. Todos pendejos. Nos subimos de un lado. Y nos queríamos regresar por el mismo. Y nos detuvieron. Y nos dijeron... ¡No, no, 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 no! Por aquí va a subir el otro grupo. Y yo como de puta madre. Entonces, ¿por dónde? Y tuvimos que bajar del otro lado. Pero... Digo bajar. Porque en realidad nada más salimos a lo imbécil. Por cualquier lado. Es que no nos especificaron. Escaleras. Escaleras. Muro, no sé. O algo. O sea, nada más estaba... Era un... Era un rectángulo. Dibujado en el piso. Y ya. De que ahí... Exacto. Ah, ahorita vuelvo. Vale, vale, Juli. Y entonces... Este... Terminó eso. No recuerdo qué más hicimos. Bueno, de hecho. Ya terminó todo el pinche evento. Y la chingada. Y los niños iban a volver a pasar. Pero se fueron. Porque ya era bien pinche tarde. Y ahí van a salir los de... Los de preescolar. Y ya ven. Nos tardamos un huevo. De hecho el festival dura... Creo que tres horas a la verga. No sé. Y así como de puta madre. Voy a estar tres horas con la pinche guitarra. Se me va a encarnar. Al rato voy a venir con panza de guitarra. Bueno, o sea. Ya tengo... Cuerpo de Dios nórdico. Del Tortas. Oye. Buenas noches militar. Y bienvenido, bienvenido. Espero que Gabencito ya haya ido a ver la película. Si no, ya se chingó. Ya lo esperé toda la semana. Ya es momento de soltar spoilers, mamalón. ¡Vienen los bombazos! Ándale acá. No, eso todavía no lo voy a decir. Pero... ¡No! Estoy bromeando, estoy bromeando. Te estoy jodiendo, estoy jodiendo. No más tantito, no más tantito. Tranquilo, 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 men. ¡Tranquilo! Y entonces... Este... Ya nos dieron salida para desayunar. Eran como las once y media, doce, creo. Y según ellos vamos a desayunar como media hora y la chingada. Y pues ya está. Salimos a desayunar. Fuimos... Algunos fueron por sus cosas. Yo fui por mis audífonos porque no los tenía, obviamente. Y... Aquí viene más o menos la parte que le da el título. Ah, no, todavía no. Eso es más adelante. Se me olvidó. Pues ya empezamos a desayunar y empezamos a hablar sobre Avengers y Endgame con otro compañero. Pero como Gabincito no lo ha visto y vamos a tener que aguantarnos esa plática para más adelante. Vamos a después de... De lo del receso. Ah, no, 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 no. Antes, 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 antes. Es que esta parte me estaba haciendo mucha ilusión contarla porque... ¡Ah, Dios mío! Cuando terminamos nosotros de hacer la práctica del evento tuvimos que obviamente levantar nuestros chingaderas. Todos los... Este... Todos... Cada... Cada quien que levantara su instrumento y lo fuera a dejar. Nada más que mi morrita, pues, pide un este teclado prestado. O eso creo, no sé. Y hay que llevarlo a la sección de secundaria. Pero pinche teclado. Es más teclado que morra, pues. O sea, che teclado y la morrita. O sea, está enorme la chingadera. A lo que yo vi, le dije a la maestra. ¿Les ayudo en algo? Esperando a que me dijera. Sí, si quieres, llévate el teclado, ¿no? Pues, sabes que es demasiado teclado para semejante morrita. Ya lo especifica, ¿no? O sea, este pinche teclado y la morrita. A lo que la maestra me dijo. ¡Aten, llévate la base! Y yo como de... ¡Puta madre! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Pucha, les fui a la base! Y le digo a mi morrita, me tuve que agarrar los huevos porque la neta tengo miedo de hablarle. No sé qué hacer, no sé qué decirle. Ahora tengo... Digamos que ahora me dio timidez por hablarle, ¿vale? Yo sé que ya puedo hablarle en teoría normal. Ya podría volverle a hablar otra vez normal. Pero ahora tengo... Tengo miedito, ¿ok? Soy culo y ya está. Entonces. Agarré y... Puse la voz más gruesa que pude y... Le dije... ¿No quieres que te ayude con el teclado? Y después mis huevos hicieron esto. Y se me hizo barbilla partida. Por un momento, ¿vale? A lo que... Rápidamente me dijo... ¡No, sí puedo! Y yo como de... ¡Ah, ok! Y volteó y me dice... ¡Pero ayúdame! ¡Acomódame los lentes! Los tenía hasta acá. Y yo como de... ¡No seas mamona! Tengo guitarra, tengo... La chingadera esa negra que sostiene tu pinche teclado y... Todavía traigo... Esta otra madre que no me acuerdo qué chingados trae aquí de este lado. Que venía colgando. Eh... Ah... Ah... Las ex... Imagínense a Mr. Vino en ese momento, güey. Literal. Me quedé así. No hay ninguna droga, chicos. ¿Dónde? ¿Dónde pongo esto? Ay. Alan. Y ya después mi cabeza... ¡Pendejo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Y yo como de... ¡Ah, sí, cierto! Ah, ya te ayudo. Jejeje. Ya está. No hay ninguna promoción de droga. Y entonces... Ya este... Bajé la chingadera negra. La acomodé con mi pierna. Se me iba a caer la puta madre. Dije... Bajo la guitarra, pero... Se iba a caer la pinche guitarra y ella iba a decir... ¡Es la madre! O algo... Alguna... Cosa similar, ¿no? Y... Lo más probable es que se iba a cagar de risa de mí. Porque estoy bien pinche pendejo. Y se me cayó mi guitarra, güey. Entonces tuve que bajar la otra. Y ya fue como le dije... ¡Ah! ¡Ah! Sí, te ayudo. Y agarro su frente. Así. Y los lentes. ¡Madres! Y le di un putazo con los lentes. Y yo como de... ¡Puta madre! ¡Le acabo de cagar! Y no solo le di el pinche putazo, ¿no? Bueno, no. O sea... Si es que... Sí me pasé un poquito de verga. Porque según yo lo decía... Se iba a subir despacito. Y fue como... Despacito... ¡Ay! Se atoró con algo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chido! De repente... ¡Pum! ¡Bum! ¡Hot chido! Y yo de... ¡Puta! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Pero en ese momento... Ya después cuando abrió los ojitos... Y se me quedó viendo. Fue muy bonito. Se veía tan bonito. Pero ya la verga. Después estaba enojado conmigo. No sé por qué. Bueno, no. No estaba enojado conmigo. Es que soy bien pinche imbécil. Salí a contestar una llamada. Porque me dijeron... ¿Puedes dejar de hacer ruido? Sí, se escucha. Me llamaron a mitad de clase. Porque ya... Terminó el pinche receso. Y la chingada. No hice nada. Nada más. Fuimos al salón. Y me dejaron... Bueno, la... La de... Sociales. ¿Sociales? No. Sí, sociales. Ya está. La chingada. Nos dejó hacer un cuadro sin óptico. Nos dejó hacer dos ensayos. Y todavía tengo... De taller de lectura. Hacer otro ensayo. Y hacer un resumen del libro. Y aparte una opinión del mismo. Y yo fue como de... ¡Qué puta madre! Y pues ya está. Me marcan en ese momento. Y yo como de... Verga, me van a quitar el celular. Pero tengo que contestar. Porque son los de la paquetería. Y me están hablando para entregarme mi chingadera. Y yo como de... Y pues... Tuve que... Agarrarme los huevos y decirle a la maestra. ¿Puedo contestar mi llamada? Es importante. Y me dijo... Sí, sal. Y yo como de... ¡Hola, vieja! A ver que... Algunos de mis compañeros voltearon como de... ¡Ah, no mames! A mí no me dejó contestar mi llamada. Y pues ya salí y contesté. Y me dijeron... ¡Ah, pues ya estamos afuera! Y yo... Ahí me ven... ¡Jefa! ¡Sal por favor! Y mi jefa... Ya está, ya los tengo. Y yo... ¡Gracias! Ni pedo. A lo que... Vuelvo a entrar al salón. Y está la morrita, ¿no? Y pues yo esperando a que la maestra me haga la seña de... Pasa o me diga pasa. Y ahí viéndola fijamente. No a mi morrita, sino a la maestra. Porque, pues... Me distraigo. Capaz que me regaña, coña. Ya termina de hablar y dice... Pasa. Y yo no me di cuenta. Y me dice... Pasa, pasa. Y... En ese momento... Mi morrita... Creo que me vio la cara de pendejo. O sea... Estoy pendejo, ¿no? Y vio lo imbécil que estoy. Y agarra y me dice... ¡Que pases! Y yo... ¡Hala, verga! Ya escuché. Bueno, apunto que no me gritó. Pero... Sí puso la cara de enojada. Y yo... ¡Hala, verga! ¡Que soy compa! ¡Ya está muerto! ¡Ay, perdón por ser imbécil, pues! Y... Cerré la puerta. Me metí y ya está. Luego... Como a los 15 minutos... Dice... Bueno, cambiamos. Íbamos a cambiar de materia. Pero... Algunos de nuestros compañeros tuvieron partido de basquetbol. A lo que rápidamente una compañera sube y dice... Que si quieren bajar a ver el partido. Y yo como de... ¡Sí! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hay que apoyar al equipo! ¡Porque no quiero estar en clase de artes! ¡A huevo! Sí, sí, sí. Todo sea por no estar en clase de artes. Seamos honestos. La verdad, la verdad, las cosas como son. La verdad, la verdad, las cosas como son. Yo no quería estar en clase de artes. Pues agarré y dije... ¡Chingue su madre! ¡Vamos a apoyar al equipo! Y ya fui y todo. Y al poco rato salió un compañero de mi hermano. Que también es amigo mío. Y va pasado por aquí en el canal un par de veces. Bueno, varias veces de hecho. Digamos que es un buen amigo. No le llamaría mejor amigo. Porque mi mejor amigo me conoce mis secretos más oscuros. Y tristes y... Casi, casi me conoce hasta el hoyo. Dije casi. Que quede claro. Y entonces... Este... ¿Qué verga se estaba diciendo? Lo del partillo. Partido. Ah, sí, 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 sí. Y entonces estaba platicando yo con este men. Y de repente llega otro men. Y llega... Una woman. Bueno, no. La woman vino después. Pero le di... Me vio... Me vieron estos dos men viendo a la morrita. Porque pues la neta sí está bien bonita. Y me dice... El... Este chico. Ah, es la prima de este pendejo. Y yo creo de... Ah, no mames. Ah, no, perdón. Era por este lado. Le dije... Ah, no mames. Digo, neta, güey. Y me dice... Sí, güey. Es su prima. Pregúnteme. Y le dice... Güey, ¿verdad que... Alondra, la de lentes... Es tu prima? Y yo... Sí, ¿por qué? Y yo de... Preséntamela. Y agarré y le... Y le... Y le... Y él no captó el mensaje al inicio. Entonces... Ya empezamos a bromear y todo. Y en un momento le digo... Primo, ¿cómo has estado? Y ahí empezamos a chingar con que la prima, ¿no? Y la veíamos y... Mira, ahí va la prima. Y ese güey cada vez más cagado. Sí, la prima. Ah, Chávez. Sí, Chávez. El Chávez. Y por eso el título del stream. La prima. Porque la morrita, pues la neta, sí estaba bien bonita. Bien buena y todo. Y la chingada. Y fue... Y cada vez que la veíamos... Bueno, más bien cada vez que yo la veía, dije... No mames, está bien bonita. Y llega este men y dice... Y él... Yo ya... Yo ya la había parado en algún punto. Ya fue como que... Ya, ya, ya. Ya tantito mame, no está mal, ¿no? Pero... Ese güey siguió... ¡Chávez y tu prima! ¡Chávez y la prima! Y... Ese... ¡Tu primo está buscando a tu prima! Y yo creo que... Y en un momento... Ya casi a punto de terminar las clases. Le digo... Bueno, 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 bueno. Si tú ya eres mi primo y ella ya es mi prima... Pues... A la prima se le arrima. Jejeje... 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 Y... Y ya... Después de eso le... Nos cagamos de risa un rato y ya... ¡Cállese a la verga! Y ya después, este... Ya no pasó nada, ya... Mi compañero me abandonó. Mi mejor amigo se fue con otro men. De hecho, me dijo... ¡Sí güey, adelante, caminando! Yo ahorita te alcanzo. Y yo... Me puse mis audífonos. Dije, nunca, ni de pedo me va a alcanzar. Y empecé a caminar... Y a caminar... Y a caminar... Y como tengo una pinche pata bien veloz... Llegué al centro... Llego recién al centro... Y voy viendo como ese cabrón hijo de su pinche madre... Se va bajando del colectivo. Y yo como de... ¡Ándale culero! Me hubieras dicho mejor... No me quiero ir contigo... Me voy a ir con este pendejo en la combi... Nos vamos a ir hasta el centro... Porque tengo unas pendejadas que ir a traer, ¿no? Y yo hubiera entendido... ¡Ah, ok! ¡Pero no, cabrón! Yo todavía hasta... Ni siquiera me vine a mi paso normal... Vine un poco más despacio... Porque dije, a lo mejor y si me alcanza... Ya cuando llegué al... Al punto en donde... Se supone que él se va para su casa... Y yo para la mía... Ahí ya dije, en él... Ni de pedos, ya no... Ya no me va a alcanzar... Mejor me sigo derecho... Y ya me subí yo... En chinga a mi casa... Pero... O sea, ya ni qué... Ya ni qué hacerle... Llegué a mi casa... Todo insolado... Acalorado... Con la pinche sudadera... La pinche sudadera... La pinche playera toda mojada... De puto sudor... Vine... Hecho así... Para volverme a poner como Thor... Y pues ya está... Eso es... Eso así como... Sí es como termina un capítulo más... No lo llamaría capítulo más bien... Es como un prologo... Pero estuvo bien pinche cagado... A la verga... Al final al menos... Y la parte de la prima... Es que neta... Estaba bien... Ah... ¿Sabes cómo se veía military? Ubicas... A la morrita del video del otro día... Así... Así como te gustan... Pues así se ve, güey... Así men... Así... Así de bonita... Así se veía... Me acordé de hecho de esa woman... Porque igual traía sus lentes... Bien pinche... Bueno, se ve bien pinche cagalladita... Y después que la estuve observando un rato... Y dije... A la verga... No... Esa madre ni de pedo es cagalladita... Pero... Cuando la ves recién así de vista... Se ve... Se ve así... Y está muy muy bonita... Se parece... De verdad... Se parece... Bastante a la del video... Sí a los men... Entonces es hermosa... Sí a huevo... Que es hermosa... La vi... Y fue como... Muchísima... Y pues... Ya... Y pues eso es todo... Y pues nada más chicos... Recuerden que esto está siendo grabado en vivo... En twitch.tv-minino... Estamos ahorita transmitiendo... De hecho esto es de hoy precisamente... Así que... A los que lleguen a pasar por aquí... Muchísimas gracias por... Llegar al stream... Y pues nada más... Gracias por pasar también por el canal... Si les gustan mis pendejadas diarias... Pues ya saben que pueden compartirlas... Prometo también ya subir... Videos sobre las pendejadas... Que de verdad pasan en stream... Con un poquito de edición... No subo esos... Porque me tomo un poquito más de tiempo hacerlos... Dado que pues no tengo todavía... Todas las plantillas que quiero ocupar... O... A veces descarto muchas cosas... Pero nada más... Ya saben... Muchísimas muchísimas gracias... Por haber pasado por aquí... Y pues... Se despide de ustedes... Su amigo Gatuno... Minino... ¡Hasta luego! Dejen un like... Si a huevo... Dejen un like... Ha ha...